En ocasiones nos dedicamos a esperar tanto y a pedir tanto y a desear tanto de lo que está del otro lado que de repente no podemos ver lo que tenemos a nuestro alrededor. Tal vez si dedicamos tiempo a valorar lo que poseemos y tenemos podríamos vivir un poco más agradecidos. Por ejemplo, el apóstol Pablo a Timoteo dice En Primera Timoteo 6.6 dice Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y en Primera Timoteo 6.8 dice Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Quiere decir que nuestras vidas pueden vivir todo el tiempo lamentándonos, todo el tiempo quejándonos, todo el tiempo deseando lo que no tenemos. Y podemos vivir todo el tiempo deseando o lamentándonos por lo que no tenemos. Pero si somos agradecidos y vivimos contentos, podríamos también valorar lo que Dios nos ha dado. Tienes una familia, no es perfecta, pero la tienes. Tienes un techo, no es el mejor, pero lo tienes. Tienes un trabajo, no es tan bien remunerado como lo desearías, pero lo tienes. Tienes unos hijos, no son perfectos, pero los tienes. Tienes una vida, no está llena de perfección, pero tienes una vida. Tienes salud, tienes, tienes y tienes. Tienes, cuando somos agradecidos, cuando somos personas que experimentamos la gratitud, dejamos de lamentarnos por lo que nos hace falta, por lo que no tenemos. Y podemos no solamente vivir agradecidos, sino expresarle al Creador gratitud por cada momento de nuestras vidas y por cada situación que nos pueda llevar a una vida de felicidad. Recuerda, hay quienes tienen menos de lo que tú tienes y hay quienes llevan cargas más pesadas que la que tú llevas. Y hay quienes viven situaciones que tú, por supuesto, ni yo podríamos vivirlas. Porque cada quien lleva una carga, una cruz y un dolor y una pesada. Situación que solamente la vive y experimenta el que lleva esa carga. Vive agradecido. Sea una persona agradecida.